¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde? La feria académica más grande de Bolivia La feria académica más grande de Bolivia La feria de las universidades La feria de las universidades Desde diplomados, maestrías hasta parvulario 150 instituciones académicas Del 11 al 16 de junio En el Teleférico Rojo Parque de las Culturas y de la Madre Tierra Desde las 9 hasta las 19 horas Una feria para todo el público ¡Te esperamos! Para mayor información Contáctate al 6061-1618 Síguenos en nuestra página de TikTok Como Educación Continua ¡No te lo pierdas! Mi Teleférico 10 años transportando tus sueños